Mi papá, Juan Carlos, también es un inmigrante. Llegó aquí cuando era niño y como mi mamá, fue el primero de su familia en graduarse de la universidad. Es de Costa Rica, en América Central, pero ahora vivimos todos en Nueva Jersey. Nosotros, sí, somos americanos. Somos del norte, del centro y del sur de América. Mój papá, Juan Carlos, también es inmigrante. Él vino aquí con un niño y, como mi mamá, fue el primero de su familia, que terminó el universidad. Él es de Costa Rica, en Centro de América, pero ahora vivimos en Nueva Jersey. Nosotros, americanos. Nosotros, desde Centro de América, desde Centro de América y Centro de América. Mi papá, Juan Carlos, es también un inmigrante. Él estuvo aquí cuando era niño y, como mi mamá, fue el primero de su familia a graduarse de la universidad. Él es de Costa Rica, en Centro de América, pero ahora vivimos en Nueva Jersey. Él es de los americanos. Él es de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos.